Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien este día. Aquí estoy saludándolas, ya que la tía Puz no las saludaba, no los saludaba a todos. No he estado haciendo video porque me he sentido un poco mal y todo eso. Pero aquí les dejo este video que he estado haciendo pan. Y pues, hoy me la he pasado haciendo pan para la casa, ¿verdad? Entonces, pues los chicos han querido comer pan y pues estoy haciendo ahí pan de elote, chicas. Así que, gracias por estar aquí y mil bendiciones. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? En este video vamos a estar haciendo una receta de pan de elote, chicas y chicos. Y pues aquí están los ingredientes, se los estoy enfocando y pues vamos a estar utilizando lo que sería lata de maíz. Ya que estamos a un lugar que pues no se hallan las mazorcas de maíz, entonces ustedes comprenderán, ¿verdad? Pero si ustedes hallan diferente maíz, lo pueden hacer, pero yo lo voy a estar haciendo con este tipo de maíz. Y vamos a estar ocupando vainilla, miren, y harina, mantequilla. Esta es sin sal y esta crema también de Philadelphia. Y este es polvo para hornear y vamos a estar utilizando también leche condensada y leche evaporada. Y lo que está aquí es la soda, que es una cucharadita. Y pues vamos a comenzar a licuarlo. Y aquí van a estar ustedes viendo. Bueno, mis hermosas, y aquí ya licuamos la mezcla para hacer el pan de elote. Y pues así les tiene que quedar con esta consistencia, miren. Así tiene que quedar. Y pues este aquí lo vamos a revolver. Y este es un pan muy rico, chicos y chicas. Entonces, intentenlo ustedes hacerlo y verán que sabroso es este pan, este tipo de pan. A mí me encantó, a mi esposo le encantó también y a mis hijos. Y pues hay que revolverlo bien, bien, ¿verdad? Ahora, ya una vez que ya lo tenemos ahí, siempre me gusta a mí estar lavando las cosas que utilizo. Y aquí lo probé, lo estaba probando porque quería ver si tenía dulce. Pero pues como el elote es dulce, entonces no necesita más. Y pues ya una vez vamos a estar utilizando un traste como este, que ustedes pueden ver, miren. Y lo vamos a rellenar de mantequilla, que sería margarina, para las que no conocen. Le vamos a untar en todo el traste aquí, de estos que son para hornear. Y pues este, lo vamos a embarrar muy, muy bien, para que el pan no se pegue y sea bien fácil de despegar. Pero vamos a estar también poniéndole, una vez que ya se embarró todo, como digo yo, vamos a estarle poniendo encima lo que sería harina, para que no se pegue el pan, ¿verdad? Pero vamos a estarlo aquí regando bien, bien, bien con margarina, miren. Todos los huequitos que ustedes pueden ver, y pues para esto, miren, quería yo la harina. Si se fijaron al principio en la receta, miren. Una vez lo vamos a regar todo, 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 miren. Y esto es bien interesante, porque si usted no hace este procedimiento, el pan se le puede pegar en el traste. Entonces, este paso es muy necesario que lo haga uno, porque si no, el pan se va a pegar. Y pues este, ya una vez que le quitamos el exceso, miren, porque no se deja todo así, solo es medio, medio pasado así. Y ya una vez que está el procedimiento este, vamos a poner nuestra mezcla que hicimos, la mezcla del pan, miren. Aquí lo vamos a poner, y así queda. No se preocupen que, porque se ve una mezcla como no tan consistente, sino porque así queda, chicos. Y al final queda un pan muy increíble. Miren. Y pues yo lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es emparejarlo, ¿verdad? Y vamos a estarle poniendo encima lo que sería mantequilla filadelfia, unos pedacitos arriba, miren. Y esto le va a dar un toque muy diferente, miren. Así, por pedacitos. Y va a salir muy, muy delicioso. Este es un pan de lote que se hace muy fácil, ¿verdad? Y pues es casero. Y pues a mí me agradó bastante. Y pues queda muy, muy delicioso. Muy, muy delicioso. Bueno, chicas, aquí lo puse en cámara rápida para que se acelera más el procedimiento. Y ya una vez le vamos a poner aquí unos poquitos de lote arriba. Y pues vamos a ponerlo en el horno. Ya lo había precalentado a 180 el horno. Pero lo vamos a estar poniendo a 300, a 350 o 355 por una hora. Una vez que ya lo metemos aquí al horno, ya no lo podemos estar abriendo hasta que se cumpla su procedimiento en el horno, chicas. Y después de eso, siempre me gusta a mí encender la luz del horno para yo estar viendo el procedimiento por dentro, cómo va. Pueden ver acá. Y, pero, no le debemos, no debemos abrir el, ¿cómo se llama? El horno. Y pues le voy a enfocar aquí que ya estuve haciendo otro tipo de pan también. Ya había estado haciendo uno de chocolate, miren. Y uno de vainilla. Ya había estado yo aquí haciendo este otro pan. Y este ya está calientito, bien rico. Y pues este, porque hoy como que se me antojó hacer pan, ¿verdad? Y miren, ahí están bien deliciosos. Muy, muy, muy deliciosos, chicos. Este ya está, ya no les pude grabar la receta. Pero, eh, les cuento que quedaron muy deliciosos. Y ahorita vamos a comer con los chicos. Pero, miren. Miren cómo quedó bien, bien esponjocito. Lástima que, eh, se, no les pude grabar este, esta receta. Pero, este es muy fácil de hacerlo, chicos y chicas, este. Y vamos a cortar acá un pedacito para que ustedes miren cómo quedó. Miren cómo quedó este, este otro pan, miren. Quedó muy, muy delicioso. Este que estoy cortando es el de vainilla, miren. Como les digo, quedó bien esponjoso, bien sabroso. Como comer, como para comer con un vaso de leche o una tacita de cafecito, miren. Y ahí está el resultado, miren qué bonito. Y pues, mientras que se esté cocinando el otro pan, miren, me vine para afuera. Miren cómo estaba desoplando afuera, haciendo mucho aire. Este árbol que les estoy enfocando es el árbol que tengo, que tenemos en nuestra casa. Miren, está bien grande, da una gran sombra. Pero miren cómo estaba soplando. Miren, está haciendo bastante aire. Y pues, aquí voy viendo yo el procedimiento del pan. Y pues, ya pasándola ahora, miren, aquí está ya el resultado, chicos y chicas. Miren qué bonito quedó. Qué bonito. Me gustó cómo quedó así. Miren, quemadito arriba. No está quemado, quemado, sino que está como doradito, bien rico. Bueno, espero que les guste. Este es el pan de elote. Me gustó. Me gustó.